Gente, bienvenidos a mi canal como siempre y bienvenidos a Green Legend, chaval. Y hoy no puede ser de otra manera, tío. Vamos a probar el circuito de Braxhast, tío, con el Nissan GT-R, con la bestia. A mí es que ese coche de siempre, tío, de siempre me ha parecido, macho, de fábula, tío, de fábula. ¿Y qué es lo que vamos a hacer, macho? Embrague y cambio manual. ¿Cómo puede ser la experiencia? Vamos a ver, peña. Ya sabemos que este no es un juego de simulación ni nada, tío, pero es que está cantidad de chulo, tío, cantidad de chulo. Y he probado muy poquito, ¿sabes? El cambio manual, pero precisamente con este coche no lo he probado. Con que vamos a meterle caña, tío, a ver qué tal. Vale, posición 15. O sea, estamos en todo el medio. 22 pilotos, ¿eh? Venga, vamos a darle cañita, macho, a ver qué tal. No, 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 accidentes aquí no. Ah, voy con lo... ¡Buah, chaval! Hanna Wolf, tío. Janita. Joder, macho. Es que es increíble, tío, es que es increíble, es que... No dejan hueco, tío. No dejan hueco para nada, macho. Vamos a ver, tío. Hostia, macho, pues esto... Agüita, agüita que está complicado, ¿eh? Agüita que está complicado, tío. Me tengo... A ver por dónde voy, por... Pero dejarme paso, cabrones. ¡Fuah, chaval! Los daños los tengo activados, ¿eh? O sea, que yo no sé... Si podremos acabar o no podremos acabar, tío. No dejan hueco, tío. No dejan hueco, macho. Y me están adelantando por todos los lados, tío. No me jodas, colega. ¿Lauri? Hostia, es como mi sobrina. ¿Lauri? Pues Laura te ha quedado dobla. Venga, dale. Venga, dale. ¡Buah! Me están dando... Macho. Van a... Van a saco a full. Me cago en todo, ¿eh, colega? ¿No está aquí Isabela? ¿La Isabela Hall? Que esa siempre me jode las partidas, tío. ¡Buah, chaval! No jodas, no jodas, no jodas, no jodas, no jodas, no jodas. No jodas, tío. Segunda vuelta. Segunda vuelta, macho. Posición 14. Venga, corre, tío, corre. Corre. ¡Buah, chaval! Hostia, qué susto me ha dado... ¡Ah! Pero, pero... Hijo de puta, macho. Me arrollan, tío. Me arrollan, macho. ¿Pero qué les pasa a esta gente, tío? ¿Qué les pasa a esta gente? Me cago en la madre que los parió, colega. Van demasiado a full, ¿no? No me jodas, tío. Segunda vuelta. No pasa nada, tío. No pasa nada. Vamos a ponernos un poquito más serios, tío. Pero es que lo que llevo detrás, macho... Lo que llevo detrás es agüita con lo que llevo detrás, eh. Joder, macho. No voy a poder adelantar, tío. Es que este circuito, colega... Este circuito, tío, yo... Para los adelantamientos y todo eso, macho... Pocos sitios hay, eh. ¿Por dónde me meto, tío? Dejarme hueco. Ahora. Menos mal, tío, que os habéis retirado. Y aún así... Aún así vais más rápido, cabrones. A ver qué hacemos, tío. Y el volante igual, eh, gente. El volante se siente genial con este juego, tío. No... Vamos a ver si me entendéis, eh. No es una setocorsa ni nada similar, tío. Pero... Hostia, macho. Por lo menos hace su función. Hace su función. Claire Fox. Claire Fox. ¡No me cierres, hijoputa! Pero, tío... Pero míralo, qué cabrón malo, tío. Y qué hago en la madre que te parió, tío. Vamos a ver, tío. Está complicado esto, eh, macho. Novena posición. Tercera vuelta. Estos se están aquí matando, tío. ¡Guau, chaval! ¡No, no, 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 no! Uf. Y ya os he dicho antes que los daños los tengo activados. Yo no sé... No sé ni cómo... No sé, tío. Porque he tenido ya un par de hostias ahí buenas. Venga, que voy con fuerza. Rebufo, rebufo. Rebufo. Madre mía, colega. Séptima posición, eh. Tercera. Venga, 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 venga. Somkai. Somkai, voy a por ti. Somkai. Corre, 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 corre. Me meto. Me meto. Me meto que me metí. Vale. Danielcito. Ahora te toca a ti, colega. Sexta posición, eh. Sexta posición. Uf, macho, me lo... ¡Hostia! Es esa piña, colega. Jódete. Madre mía, tío. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Eh, está complicado, eh. Ahora, el circuito es una maravilla. A mí no me digáis que no me lo hagan el circuito de brajas, tío. Tenía que meter ahí quinta. Joder, Daniel. ¡Guau! ¡Guau! No me digáis lo que he hecho ahí, tío. No me lo digáis. Bueno, si queréis decírmelo... Pero no ha habido accidente, ni ha habido nada. O sea, ese adelantamiento ha sido brutal, colega. Hostias, espérate que nos plantamos terceros. Ahí, macho, en esa curva, tío. Me da un respeto que te cagas porque es que te escupe, macho. Pero tenéis que ir con un cuidado que te cagas, macho. Ahí como la cojas a full, sale disparado el coche. Venga. Vamos que me emociono, que veo podium, eh. Que veo podium, tío. Cienta vuelta. ¿Quién está delante? ¿No está la Isabela Holtz? No. Está Valentín. ¡Hoy, Valentín! Ven aquí, hijo mío. Ven aquí. Pero primero me tengo que quitar a Lara. Joder, Lara, ¿cómo corres, hija? Vamos a ver, tío. Vamos a ver. Vamos a ver, macho, porque... Si es que los veo, tío. Me cago en diez, los veo. Esa curva es de cuarta, tío. Yo he metido tercera. Venga, corre, 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 corre. Corre, macho. Joder, Lara. Lara, Carballo. Lara... Hostias, te tengo aquí. Te tengo aquí. Rebufo, rebufo, Lara. Rebufo. Y frenando, 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 frenando. Y te meto quinta, tío. Fuf. Hostias, macho. Estamos en paralelo, tía. No jodas, Lara. No jodas, no jodas. No jodas. Vale. Uf. Pues la tengo besándome, lojete, eh. Venga. Valentín. Voy a por ti. Valentín, voy a por ti, tío. Voy a por ti, Valentín. Vamos a tomarnos ya un poquito la carrera con... Con más tranquilidad, eh, gente. Yo creo que les estamos sacando ya ventaja a los de atrás. Que te cagas, que os he dicho. Me cago en mi puta la gran vida, tío. Joder, macho. Vamos a ver, tío. Vamos a ver. Esto es lo que me revienta, macho. Joder, tío. Qué rabia me da, colega, macho. Se iba segundo. Me cago en diez, tío. Dos vueltas. Venga. A ponernos serios. Déjame hueco, tío. Déjame hueco. No me des. No me des. Guau, qué hijoputa. Hostias, hostias, hostias. Hostias. Hostias, Lara. Lara, tío. Eres... Yo no sé ni lo que eres, Lara, tío. ¿Qué le has hecho, colega? No te he jodoblao. Hostia, ¿os habéis dado cuenta, colega? Madre mía, tío. Madre mía, macho. Yo estoy aquí con el cachondeo y al final no gano, tío. Joder, me cago en mi puta vida, tío. Hostias, Lara, macho. Con dos cojones. O dos o varios, como lo vea. Guau. Pues espérate. A ver si me va a hacer a mí algo raro, tío. Bueno, gente. Vamos segundos, eh. Vamos a ver este de aquí, tío. Qué es lo que quiere, macho. El Valentín este. Porque va full, eh. Y no vamos mal, macho. No vamos nada mal, eh. Ni de tiempo ni de nada, macho. Pero es que no quiero que se me vaya, tío. No quiero que se me vaya. No quiero que se me vaya. No quiero que se me vaya. Lo quiero tener a vista, tío. Uf. Macho. Valentín, tío. Me tienes hasta las narices, Valentín. Me tienes hasta las narices. Ahora, son agresivos que te cagas, eh, tío. Son agresivos que te cagas. Pero bueno, así mola más también, tío. Yo ya que no estoy en un juego de simulación, pues a mí esto me divierte, tío. ¿Qué quieres que te diga, macho? No se le puede pedir otra cosa. Hostia, Valentín. Hostia, Valentín. Hostia, Valentín. ¿No te vas a salir? Pues porque sí, yo. Si llegas en la lara esa, tío... Te deja doblado, tío. Uf. Hostia, que se pira esto, colega. Venga, Valentín. Macho, hasta la última puta vuelta vamos a sufrir, eh. Necesito ponerme primero ya, eh. Hostia, qué cabrón malo, tío. Me has hecho frenar ahí, tío. Valentín. Rebufo. Rebufo, Valentín. Voy a por ti. Voy a por ti. Pero vamos a ir sanos, tío. Vamos a ir sanos. He tenido que frenar esa curva porque si no me lo comía, eh. Y voy más rápido que él, tío. No me des por culo, macho. Con las pezutas penalizaciones, tío. Y es que no he podido hacer otra cosa, colega. Ah, sí, sí, he cogido la curva que te cagas. He cogido la curva que te cagas. Sí, Valentín. Hijo puta. Valentín. Hijo puta. Valentín. Dios, ¿qué ha pasado? Segundo, me cago en tu puta madre. Me cago en tu puta madre, macho. Gente, tío. Me cago en la hostia, macho. Por un puto segundo, tío. Por un puto segundo, tronco. Se habéis dado cuenta, ¿no? Por un puto segundo, tío. Dos cositas, macho. El juego, chapo. Ya lo sabéis, tío, que a mí este juego me gusta mucho. Y el cambio manual, se siente el coche con Embraer y todo esto, tío. Se siente genial. O sea, genial. Todos los que tenéis el Sifter, macho, probarlo con su cambio manual, macho. Con los coches, lógicamente, que lleven cambio manual, tío. Como es tenéis al GTR, tío. Porque la verdad es que merece mucho la pena. No sé si se puede ser incluso hasta más rápido. No lo sé. Yo creo que con las levas sí. Con las levas es más rápido porque no tienes que usar Embraer y todo eso. Pero controlando Embraer, marchas y tal, no sé. En juegos de simulación, desde luego, con Embraer y cambio manual, sabes, eres más rápido. En juegos arcade, lo mismo, no. Pero da igual. Peña, Brajas, chapo. Nissan GTR, un puro espectáculo, tío. Y la carrera, pues la habéis visto, macho, hasta el último segundo. No me comí el puto Valentín este de los cojones, ¿sabes? Por nada, por un segundo. Con qué, gente. Así son las carreras de Green Legend. Hasta el siguiente vídeo. Chao.